Hola a todos, bienvenidos a InstitWid. En esta ocasión se va a resolver un ejercicio de segundo de bachillerato dentro del tema Propiedades físicas de las sustancias de la asignatura de química. El ejercicio dice así. El tetracloruro de carbono, el agua y el sulfóxido de dimetilo son tres disolventes muy utilizados. Los momentos dipolares de sus moléculas individuales valen 0, 1,86 y 3,96 respectivamente. Escribe sus fórmulas de Lewis y razona cuáles son miscibles con cuáles. Tetracloruro de carbono, su fórmula de Lewis, será unida a los cuatro cloros y con sus pares de electrones sin compartir. Es decir, es una molécula apolar. El agua, fórmula de Lewis, hidrógeno, oxígeno, hidrógeno, con sus pares de electrones sin compartir. Esto es una molécula polar por su ángulo de enlace. Y por último, sulfóxido de dimetilo Su fórmula de Lewis será la siguiente que es una molécula también polar. El tetracloruro de carbono y el agua no son miscibles ya que uno es apolar y el otro es polar. Sin embargo, el sulfóxido de dimetilo se mezcla bien con ambos ya que con el agua ambos son polares y a pesar de que el tetracloruro de carbono no sea polar, la polaridad del sulfóxido de dimetilo es tan alta que puede inducir un momento polar en el tetracloruro de carbono. Es un disolvente de amplio espectro muy usado en la industria. Y con esto acabo el ejercicio. Ya sabes que si te ha parecido interesante puedes guardarlo y compartirlo en tu cuenta y crear tus apuntes. Muchas gracias y ya sabes que tienes más ejemplos en Institute.